y chica mucha gente mucha gente mucha acción que tengo casi me muero que tienes manos tengo la arma que se veía meta pero es una caca caca con azúcar si fui yo digo no no fui yo fue la arma la que disparó no fue no la gasee yo lo voy a hacer acá cofre gratis viejo y nada interesante a ver como es interesante que son no no prefiero ser la rata que usa escudo en vez de tener un arma que no hace daño no 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 significa que tenemos gente acá cerca ahora a mi no me observaron pero se escucho que viene de allá otra vez observaron no 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 hay un vato ese me lo va a interceptar que hacen que hacen que hacen yo soy un escudo no sé y crisis bueno tal corto sí 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 y te presto mi aire aire gratis yo compré no te aprecio vamos a ver si le apliqué 4 que la conexión ida Uh, esta arma Voy a comprar clase, voy a comprar clase Por eso pa, 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 el aje de la vida, el aje glorioso ¿Qué onda? ¿Tiene mi internet? Mi internet Full HD Ah, bueno Yo me voy a tener que ir Yo a las 7 me voy, bro Por las razones Mucho tiempo Bueno, mucho tiempo Eh, porque pues ya va a empezar esto Y pues una cosa que me amaba ve Y yo Y pues no me sé también Porque es lo que tengo No va a nadie acá, pa Alguien de piña Ah, yo me vato, creo No, es un cadáver Sí, yo también Eh, vato ahí, vato ahí ¿Qué onda con el a? Son dos, los Ahí un vato acá Vato ahí, vato se va a acabar Vato ahí, vato ahí, vato ahí a hacerla de crack no tenía compa no a noche la noche no tenía mucho luz mucha bala no le va a sobrar nada cierro todo para porque si no cierro todo nos morremos claro que sí sí que teníamos estos ratos no manches hasta ver las que no necesitaban tenía voy a venir mío arriba es hora de ponernos un modo franco 2 sí no es eso es otra cosa allá hay vatos y allí hay vatos y creo que también hay no no yo no voy a estar en faceclam si la bicicleta no tienes mina o algo si el ciego no no tiene no está rompiendo la carga y así sí sí yo sé tanto el vato pero es muy peligroso le di no no tampoco le di ahí pero me en la venta bueno pa se fue se fue yo cubriría puerta cuando al piso de abajo con el sensor si hay allí vatos no se me fue el bato lo veo 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 me ha llevado muerto no vatos por allá oye no me deje solo no manche tampoco tiene que ser mala onda conmigo es de que andaba acá matándome un vato vienen vatos eh vienen vatos aquí uno muerto o no bueno bueno me fallé todas las balas no manche está allí está allí maldita le a la duro ya me llegó la fisklan 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 sí disculpa muerto una buena ok no ese gato no sé si te entra en jardín yo si le daba pero no no le quitaran las placas tiene placas infinitas del gato si ese tipo se movía como flash literal que iba a todas hacia el matrix xd pm dame un segundo si si muerto Gracias por ver el video.